Y a nosotros nos sirvió, ¿no? No estaban ni seba ni pela, pero bueno, a mí me sirvió a Black, a Mate, a Tomatito también. Y después, eh... Y después Coso, ¿no? Después... Nada, seguimos jugando juntos. Ahora yo estoy entrenando con los chicos, con Pela y Seba. Pero porque Blackito anda bien activo, Tomatito anda jugando a Berzunam. ¡Ah, Magigot! ¡Polaco, Chun! Quería hacer un forward Burjara, monito, pero si vos me lo pediste lo hago a mí. Hice, Mono, vos recién llegás capaz, pero acabo de ganar con Rush Daliano Gemera, amigo. Metí casita, salí, lo volví loco. A los chicos les gustó. Y Magui río. ¡Magui río! Mostrame si Burjara... Oh, Magigot, bueno, dale. Me está volviendo loco el Mono. ¡Molaco, Chun, Burjara! Eh, Gemer. El forward ese, ok. Ole School. Dale, vamos con ese. Tengo gel HF, sí. ¿Las probao? ¿Qué cosa? ¿Burjara chino? Ay, pobre. Chinoso. Ni chance me parece cuando el Burjara. Me parece, capaz estoy tocado chino. Se me rompen los dedos. Se me rompen los dedos. Pero, la concha de la lora. Estoy errando los números. Este muchacho es un uruguayo que anda bien, ¿eh? Entrena con Seba. Han entrenado juntos. Me gusta el muchacho, ¿eh? Lindo pibe, Nadia. Metió un nivelazo. No sé si es... ¿Cómo se llamaba? No se llamaba. ¿Qué? 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 ¿Cómo era este? Bueno, no sé. Es un uruguayo que anda en 2K, 2K, 100. Creo que metió. Lindo, ¿eh? Linda. 10, diría el Mono. Vamos a hacer el forward Burjara, ¿eh? Muy asqueroso. Muy fuerte. Muy cochino. Vieja escuela. Divertido. Podés agregar scouts y te agregan derrilla. Ahora van a ver. Ahora van a ver el forward Burjara. Bueno, tenemos todo. Vamos por este chanchín de adelante. Yo que le haría un Burjara, le iría a robar de entrada. Yo no lo dejo. Acá se lo ciervo. Algunos de aquí tienen que botarle. Pero bueno, creo que el chico este no roba. Pero está mal. Hay civilizaciones que le tienen que robar. Lamentablemente. Lamentablemente para el que no le gusta robar. A mí me encanta, pero bueno. A ver acá. A ver si le puedo... Me faltarían los cosos, ¿no? Me faltarían los hirvitos. Si no me encuentro los hirvos, los voy a robar. No me importa nada. Aunque la idea de este forward Burjara es luchar que los hirvos. Pero bueno, ya no los encontré. Estos viejos deben estar acá. Los traería como un aliado, mirá. No quiero mover. Cuatro madera Manda el chabón Manda cuatro madera Acá ya encontramos algo, creo Dame un siervito Que esté por atrás, por Dios No hay nada, no hay nada Es malo eso, no tengo un siervo Dame un siervo No hay siervo No hay siervo No encontré chancho No encontré siervo Estamos en la vera Red�� de城 Perdá Oh me comi toda la flecha del cú Ahí estaban los siervo El chancho acá, el chancho con el burujara te tiene que pegar robles y no es como el scout, que con una sola ya está, vamos a mandar un aldeano con telar para apoyar el robo, telar, aldeanos para adelante, metemos madrera, una casita porque nos vamos a quedar a house en todo el nilombo, y ahí vamos el aldeano, hay que mezclar un poco, el scout, nos llegamos al fin del mapa, producimos aldeanos sin parar, y yo creo que ya estamos, este chancho va a llegar a destino, el muchacho es chino, se debe enojar, no va a juzgar, va a decir Seba es el mini de mierda que está en tu clan, ojalá que le corten las piernas, bueno, no puede pasar nada, vamos por adelante, capaz que fue al pedo de traer al aldeano, pero yo me lo quería asegurar, yo me el scout al pedo entonces. ¿Cuántas tengo en vallas? Cuatro, vallas ya no me matamos uno. Aseguramos el robo, una vez que llegan al aldeano, el robo está asegurado, ahí llegó, perfecto. El robo está asegurado porque es difícil que él me cree las dos cosas, ve, va recibiendo daño, va recibiendo daño, no pasa nada, damos vueltita, por acá, por allá, se va comiendo daño, y nos vemos. Uy, se nos fueron todas las vallas. No, no, no. ¡Shh! Yo mientras sigo produciendo aldeano, mientras produzca aldeano no pasa nada... Estamos bien, estamos bien. Es más, ya volví a upear, mirá, volvamos a upear. Vamos a upear. Oh my god. Oh my god. Oh my god, amigos, pierde el scout. Pierde el scout, nos va a putear, capaz que tire el GG ahora, ojalá que no. Lo siento, no me lo vi, necesitaba un chancho, no fue a propósito, no quiero ser malo. No quiero ser malo, pero... Me dio fuerte, bien. ¿Estamos más o menos? Más o menos pasamos con 21, la idea es con 20. Vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos a explorar. 10 en madera. Acá tengo 4 y 4, uno más para allá. 4 para adelante, metemos cuartel guerrilla y lo empezamos a presionar con cuartel guerrilla mientras hacemos eco, ¿no? Metemos hacha collera. Acá puede ser una torre, controla oro, controla madera, hay que seguir explorando. El caballo se lo hicimos mierda. Esto traemos por acá, ahí se va a jugar él. Vamos a ver qué quiere hacer. 4 agallas. Sube el cuartel, si vamos a explorar a ver qué edificio tiene. Mirá con la eco que llega. Madera cerca del tercero. Establo, subirá o arquero? Vamos a ver. Sacamos un piquero. Oro, bien. Guerrilla, guerrilla hacha, cuando volamos metemos la collera. Se está guardando todo, ok. Vamos a entrar igual, creo. Hola. Eh. Eh. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, juez. Un piquero ya no más, porque el tipo está jugando arqueros, no sé dónde. A su lado está jugando eso. Collera. Vamos para adelante, vamos con el piquerito. Guerrilla para adelante. El de que hace casa. Haceme casa un pico. Ahí está, metemos una torre. En la madera. Se gastó un montón de eco en guardarse. Se gastó un montón de eco en guardarse. Se gastó un montón de eco en guardarse. Exacto. Noộn sindaco. No hay nada que última. Debió, no hay nada que veres. No hay nada que ver con dentro. Que cierre. Veros hay nada. Y acá ya tenemos una ventaja bárbara. Forzamos una torre. Nos paramos en la madera. Para molestar. ¿Cayó algo acá? No. Podría meter carretilla por si tengo que pelear con Aldiano. Me quiere dejar encerrado. Ok. No puede ser buen. No puede ser buen. Me deja encerrado. Me gustaría juntar piedra. No sé si en el forward o en algún lado. Piedra con 3. Para seguir metiendo torres. Tiempo inactivo de Aldiano. Se es grande para él. Seguimos paseando. Ahí a qué paso murió un aldeanito que reparaba. ¿Qué haría el muchacho? El Stray Dog que vimos nosotros. Mete un stable. Mete un stable. Y empieza a agregar scaubs. No sería mala. Vamos a meter ahora cuando podamos. ¿Puedo salir por acá? Estamos rompiendo mucho la bola en la madera. Meter un stable cuando podamos. Seguimos paseando. Un stable. Un stable. Un stable. Un stable. Le controlamos también. O sea, le matamos el scout. Y le controlamos cuando salen los arqueros de acá. Estamos muy bien. Este vamos a seguir paseando. Acá vamos a volverme de una torre porque las maderas las controlamos. Esta le controlamos. Y esta con una torre no le dejamos granjear. Una torre. Si le da la micro, si no solamente hace eco y ya es suficiente. Y acá nos podemos ir a castillo o a un full feudal, controlándole las maderas, que es el recurso que le venimos controlando desde que empezó la partida. Nunca sacó la armida de acá, hay que explorar a ver que no esté en otra madera. Luego volvemos a sacar de la madera, se fue, perfecto, va a ir a otra madera, entonces hay que explorar a qué madera va a ir. Casisa, vol, 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 vol. Guerrería, salió con el army, salió con todo el army, eh. Bueno, levantamos guerrería. Una banda de arqueros que no me esperaba tanto, pero bueno. Voy a tratar de enfrentarme con eso, tratar de no estar abierto. Vamos, levante, defensa, para que no se mueran rápido mis sentillas. Cuidá, ahí hay que pegarle, eh. Y acá vamos a meter Wally Urbana, para ver dónde viene. Acá viene, ¡ah! No, no quería... ¡Ah! Regalé los escows. Los escows eran para molestar adelante, che. No, no, no queríamos... ¡Ah! Regalé los escows. Los escows eran para molestar adelante, che. ¡Suscríbete! 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 Está metido a Mercadín. Está golpeando, me parece. O va a jugar full full gun, no sé. Cualquiera de las dos puede ser. ¿Qué pasa que no piamos? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Ay, a las teclas! ¡No! 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 ¡Castillón! ¡Pero qué oro tiene! ¡No tiene oro! ¡No tiene oro! ¡Esta es la cagada de lo que les digo de cuando uno juega... ...cuando jugás caballería contra la mujer. ¡Para! ¿Qué te va a pasar? Él está jugando a jinetes. Llega a castillos... ...y yo voy a tener un millón de camellos. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Ahí está. A ver si le puedo limpiar alguna un poquito. ¡Fua! Me reta el chiporrido. Ese es el problema. Ahí está. Ahora como super camellos mejorados. Y ahora... La gata llora. ¿Dónde tiene oro? Acá, juntando ese oro de ahí. Ok. ¿Podemos ponernos a boomear? ¿O jugar un huampus? No sé la verdad qué hacer. Yo iría... ...a matarlo rápido, ¿no? Aunque algún TC nos podemos poner... Vamos a molestar. Ahora solo tiene caballo... Solo tiene caballo y jinetes. Entonces... No tiene arquero porque le matamos todo. Raideamos un poco. Le iría a pegar acá arriba al oro. Raideamos con camello. Él también es chino, tiene camello. Mata un poco acá. Hacemos buena posición. Vamos a empezar a boomear un poco, ¿no? Y ya está. Se acabó, guys. Le controlamos el oro. Le matamos todo. Y nos ponemos a boomear. O podríamos haber jugado super agresivo. A esto van a rabiar acá. Los jaguarmas para rabiar. Este es un TC. Este es un TC. Paseamos, paseamos. Baileamos a Viano. Está un TC, ¿eh? Está un TC. Nosotros estamos metiendo tres. Y raideándolo con los camellins. Nos vamos abajo en la torre. Hay que meter la pobrecita. Así podemos hacer esto mejor. Ralear, pegar. Y algún monje para curar nuestras unidades lastimadas. A ver, dame dos. Vamos abajo en la torre. Monasterio. En guerra de caballería siempre es bueno. Tener. En guerra de caballería siempre es bueno tener. Monje. Vamos a rabiar con esto. Nacha me gustaría meter. No le voy a meter. Esta es rabiar al oro. Seguimos metiendo al viano. Sigue peleando abajo en esta torre. Esto va a rabiar. Uno acá. Y otro allá arriba. Sigo sacando al viano. Voy a empezar a meter granja. Y se acabó. Se acabó. Como estoy buscando al viano. Estoy rabiando. Wow. Bueno, bueno, bueno. A ver, me llevo uno. Este. Me llevo ese. Acá. Y este es rabiando. Sigo produciendo al viano. Sigo metiendo camellos. Algunos monjes para curar. ¿Por qué está yendo adelante esto un poquito? Con un de madera aquí. Qué asco lo busco ahora, amigo. Me siento mal. Comparado. Coincente. Comparado. Este. Este es el alianos de robagranjas. El alianos de robagranjas. El alianos de robagranjas. No, no se puede. Está difícil jugar jugar con él. Creo. Vamos a ustedes. a mí no me gusta jugar así pero cuando se presta la partida este a madera allá y bueno acá no sé qué quiere hacer le vamos a venir a limpiar todo un monje le va a convertir esto oh my god le estamos convirtiendo a todos los aldeanos este puede correr, este puede pegar, va a perder un arsenal de físicos no sé por qué siguen yendo aldeanos adelante no salió no salió no fue normal porque hubo robo pero el tiempo más o menos estuvo bien pasé con 21, en realidad es con 20 y sin lamear, acercándote los ciervos pero no los encontré los ciervos se ríe el amigo gurú, 8 puntos, que el izquierdo estaba, 1894 bijota, no jeje, 1-0 boca tío, gana la boquita aaaah vaque, bueno cómo me causa cuando dice, a ver qué está haciendo el rival ah, está haciendo cacona, yo dije eso, yo no dije ¿por qué se llama puerco tántrico? porque cuando la cuenta la, cuando la cuenta la creamos de cero, eh, hice una pull, una poll, me enseñó el otro día el lue, se dice poll, eh, donde la gente votó varios nombres, ¿no? y salió el tantric boa, el cerdo tántrico le teníamos que poner un nombre, no sabíamos cuál y votó la gente y quedó cerdo tántrico estaban al lado del oro de arriba, arriba pasaste por el lado de un ciervo, capoche y se lo comió ¿no? T-90 ni se fue a buscar a capoche y se lo comió? oh my god, ¿cuándo? Miri, ¿tenés una precisión bárbara con el mouse? a veces siento que le erro bastante quiero decir que investigué mucho y quiero decir que el tío Miri era, era grande no entiendo ¿sos de boca, Miri? ¿soy de boca? sí, pero no lo de bola, amigo, sexo tántrico ah, está, Pumeta fue el que inventó, creo, lo del boa tántrico eh, ¿en cuántos despedidos tengo para configurar el mouse? ya te digo, 1800, creo uso un Razer Dead Adder, para mí es el mejor mouse, he probado varios y de que probé este sentí que mi ¿cómo es? sentí que mi micro mejoró considerablemente, 1800 el DPI del mouse, del Dead Adder algunos usan mouse, otros usan menos, el tema del mouse creo que es muy personal, ¿no? capaz que Viper lo usa en 2400 y a mí me es re incómodo eso, qué sé yo, eso es muy personal igual que la Hotkey, la Hotkey no vas a hacer dos K porque tenés una Hotkey de Viper en un mecanismo sí, sí, sí,